Recuerdo una vez cuando primer llegué aquí, después como un año salimos de vacaciones con mi familia, con unos primos, y pues se da cuenta que fuimos a comprar ropa y todo ese rollo, entonces estábamos yo con mis primos y mi tío se fueron a otro lugar a ver ropa, y pues me dice mi primo, oye Fausto, llégales con el inglés a ver qué te dicen y yo seré tu traductor, y decía tontería y medio, o sea, ni siquiera tenía coherencia en mi conversación, hay cuenta que había una tienda de ropa y le decía, hey, what's up, I really like to eat and stuff, y cosas que ni alcanzo, y después dejaba de hablar, y mi primo llegaba de acá de que, no, es que está preguntando que si cuánto puede ser, que si lo tienen otros colores, y la mora dice, no, no, no color, no, y dije, oh, no, ok, y me voy, pero sí, la verdad es una cosa que me hubiera gustado hacer, que me arrepiento no haberlo hecho, que al principio cuando conocer a alguien, hablarle el inglés, lo podría hacer también así con gente nueva, pero como que ya el inglés lo sabe todo el mundo, que ya, ya no es como tan acá especial, oye, antes cuando al principio, cuando llegué en el 2012, me sentía bien especial, pero ahora ya no, todo el mundo sabe el inglés, y la otra cosa buena es que, por ejemplo, lo puedes decir, yo, por ejemplo, uso el inglés en el trabajo cuando tengo que decir groserías, y, y está bonito, la verdad, eso, y, por ejemplo, como es México, y, pues, la mayoría habla español, mucho, de vez en cuando me toca gringo, que, pues, hablan con la confianza en inglés, y, pues, uno no sabe que yo sé el inglés, y, además, me quedo callando, escuchando el chisme, y, pues, bien chilo, recuerdo una vez una morra, estaba hablando de que iba a ir, era una güera, iba a ir para Cancún, estaba con su amiga, y dijo que iba a ir para Cancún, no, perdón, estaba hablando por teléfono con su amiga, dijo a su amiga de que iba a ir para Cancún, pero que no le había dicho a su novio, y que iba a ir con seis amigos de ella, se la había hecho, y que el morro se la estaba haciendo de pedo, más que le dijo a la amiga que no le dijera a él, o algo así, era un show, la verdad, me encantó ese chisme.